Hoy tenemos separatismo interválico, pianúfilo, te morís. Vas a escuchar por ahí que para improvisar en jazz tenés que aprenderte una enormidad de escalas extrañísimas, pero nos hemos juntado siempre con los colegas a estudiarlo solos y descubrimos que el secreto de una buena sonoridad está en la estrategia de cómo desparramas las notas. Te digo más, solo con la escala mayor y una buena estrategia de desparramo notil podés lograr solos fascinantes que embeleces a tus audiencias de multitudes, que en el caso de jazz no son más de 10 personas juntas. Así que, vamos para el piano. Bien, acá dejamos el Reaper andando, tengo YouTube, tengo mis redes sociales, cuarentena, me tenés meses picando piedra, acá tengo la banqueta que ha copiado la forma de mi cuerpo en estos meses. Y bueno, pero como uno, por más cuarentena que haya, uno es músico y quiere mostrar sus plumas, es que acá estamos haciendo videos. Lo que trataba de explicar en este asunto de cómo aprovechar intervalicamente el fraseo es que en vez de tocar nosotros, por ejemplo, todo corredito, es separar. Por ejemplo, si toco tres notas juntas, separar y tocar notas juntas por acá, ¿no? Pero de pez, separar y tocar notas juntas por acá. Separar, ¿ven? Entonces, el hecho de usarnos grupos juntitos, separados de grupos, de grupos, le da mucho vuelo. Imagínense que estamos tocando... Hey, vos, suscríbete a mi canal. Esta metodología en la teoría de Prosa-Papini se llama separatismo interválico. No, mentira, me lo inventé yo. Perdón. No, de serio, contamos con un robusto respaldo teórico que no viene ahora al caso, ustedes créanme a mí. A continuación voy a plantear cuatro ejemplos sobre el piano, uno sobre un tono Re mayor, otro sobre el tono Round de Do mayor, otro va a ser sobre el estándar Hojas Muertas... Re mayor. Acá, la clave no es tratar de tocar notas fuera de la escala, sino de aprovechar los intervalos para generar fraseos creativos. Notas juntitas, notas separaditas, juntitas, separaditas. Hojas muertas, la melodía está en sol mayor, pero si especulamos con la separación interválica, las melodías florecen en nuestros dedos. Notas juntitas, notas separaditas, juntitas, separaditas. Es como el ying y el yang de la melodía, es como el Night and Day de Cole Porter, que es el tema con el que abrió el video. Suscribite. Estos videos, como los gobiernos, están diseñados para mantenerte ignorante, no les hagas caso. Por eso no se dejen engañar cuando les tiren con escalas escalofriantes, porque con un poquito de seso y la escala mayor se pueden crear melodías espectaculares. Y si, y no, y si. Por eso, como decía un viejo indio, no se trata de ser todos flaquitos, sino saber de qué lado se acuestan. Por eso, si querés aprender blues, en la descripción tenés un curso. Si querés aprender a armonizar en jazz, tenés un curso en la descripción. Si querés tocar piano desde cero, tenés un curso en la descripción. Suscríbete y déjame los comentarios, o no, hacé lo que quieras, pero después no me vengas a ir llorando que los demás, tus colegas, lo aprendieron antes y te quedaste atrás. Y ahora me voy a despedir con el estándar In a Mellow Town de Duke Ellington. Y ahora me voy a despedir con la descripción de la descripción de la descripción de la descripción. ¡Suscríbete! 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 Gracias.